Bueno, el compromiso de Federación Deportiva Estudiantil siempre encaminado a la práctica de la actividad deportiva, ya que es un derecho constitucional que tienen los estudiantes. Puerto López no puede ser la excepción. Invito a los estudiantes de que vivan estas fiestas deportivas como debe de ser, siempre con la inclinación de que sea como parte de su salud mental y su salud física para poder alejarnos de todos esos vicios que hoy en día atacan a la sociedad. Es fundamental en todo caso que esto se siga motivando. ¿Qué le parece la presencia acá de las autoridades cantonales, del amigo asamblista Fernando Urbano? Sí, mire, es importante quienes tenemos conocimiento cabal de estos juegos. Tengo muchos años viniendo acá y hemos visto el crecimiento que ha tenido el deporte estudiantil. Hoy en día, como lo calificamos, el embajador del deporte estudiantil, el asambleísta Fernando Urbano. Porque ha sido una de las personas, uno de los asambleístas que ha estado cerca de esta nueva administración. Y tenemos muchos planes emprendidos y que vamos a emprender conjuntamente con él. Yo creo que ese tinte especial que le da el asambleísta es muy oportuno para las diferentes situaciones que vive Federación Deportiva Estudiantil.